Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de segundo de bachiller, del tema campo magnético y el bloque acción del campo magnético sobre cargas eléctricas en movimiento. Un protón inicialmente en reposo se acelera bajo una diferencia de potencial de 10 elevado a 5 voltios. A continuación entra en un campo magnético uniforme, perpendicular a la velocidad, y describe una trayectoria circular de 0,3 metros de radio. Calcular el valor de la intensidad del campo magnético. Si se duplica el valor de esta intensidad, ¿cuál será el radio de la trayectoria? Bien, pues como nos indica el enunciado, el protón describe una trayectoria circular. Esto es debido a que cuando una partícula penetra dentro de un campo magnético con velocidad perpendicular al campo, actúa sobre ella una fuerza magnética que obliga a describir una trayectoria circular. Y en estos casos, la fuerza magnética se transforma en la fuerza gravitatoria. Bien, la fuerza magnética va a ser igual a Q por la velocidad por el campo y por el seno del ángulo que forma, que en este caso es 90. El seno de 90 es igual a 1. Y la fuerza gravitatoria es igual a masa por aceleración, siendo la aceleración V cuadrado partido por R. Sabiendo que el seno de 90 es 1, podemos despejar el campo magnético, B, y nos quedará que es igual a M por V partido por Q por R. Bueno, aquí la V es una incógnita. Y dado que la interacción electrostática es conservativa, la energía potencial que adquiere el protón se va a convertir en energía cinética. Y con esto vamos a calcular esta velocidad. O sea, el incremento de energía potencial se va a transformar en el incremento de energía cinética. Así que podemos expresarlo, el incremento de energía potencial como Q por la variación de potencial, y esto es igual a 1 medio de M por V cuadrado. Despejando la velocidad, nos queda que es igual a 2 por Q por incremento de potencial partido por M. Sustituyendo valores, tenemos 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 19, y por 10 elevado a 5. Y en la parte de abajo, en la masa, tendremos 1,67 por 10 elevado a menos 27. Y esto va a ser igual a 4,38 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Bien, pues ahora que hemos calculado la velocidad, podemos calcular el campo. Bien, en la fórmula que hemos puesto antes, quedaba B es igual a M por V partido por QR. La masa, 1,67 por 10 elevado a menos 27. V es la velocidad que acabamos de calcular, que es 4,38 por 10 elevado a 6. La carga es de 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y R es igual al radio que era de 0,3. Bien, y esto operando nos sale 0,15 teslas. Y el enunciado nos pedía que si se duplica el valor de la intensidad, cuál sería el radio de la trayectoria. Pues bien, en vez de despejar el campo, si despejamos el radio, tendríamos que el radio es igual a M por U partido por Q. Y como nos dicen, se duplica el valor del campo, así que dos veces B. Y esto sería igual a 1,67 por 10 elevado a menos 27 por 4,38 por 10 elevado a 6. partido por 1,6 por 10 elevado a menos 19, por 2 y por B, que hemos dicho que es 0,15. Operando nos sale que el radio es de 0,15 metros. Bien, pues con esto habríamos acabado el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Gracias por vernos y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.